la primera ley de la espiritualidad nos dice la persona que llega es la persona correcta las personas que llegan a nuestras vidas no aparecen por casualidad todas las personas que nos rodean que se relacionan con nosotros están aquí a nuestro alrededor por algo para hacernos aprender y avanzar en cada situación concreta incluso las personas que nos hacen daño o con las que nos conectamos están por un motivo nuestra evolución espiritual depende de cómo afrontemos nuestras relaciones con todos los que nos rodean unos serán para nosotros faros en el camino que tracemos en nuestra existencia y otros quizás no señalen zonas oscuras por las que no deberíamos transitar todos absolutamente todos nos aportan algo tenemos que ir aprendiendo de cada relación somos una suma de aprendizajes que conforman nuestro destino y cada persona con la que intercambiamos nuestra energía un maestro aprendamos de ellos nunca dejemos de aprender cada situación tiene un aprendizaje que llevará tiempo asumir con el tiempo sabremos agradecer las piedras que encontramos en nuestra vida porque todas suman algún tipo de aprendizaje están ahí por algo cada persona que pasa por nuestra vida es única siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros habrá los que se llevan mucho pero no habrá quien no deje nada esta es la prueba viviente de que dos almas no se encuentran por casualidad jorge luis borgues el segundo principio espiritual indica lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber ocurrido de otra manera ni siquiera el detalle más insignificante podría haber fluido de otra forma lo que ocurrió sólo pudo pasar de esa manera y tuvo que haber sido así para que aprendísemos esa lección y siguiésemos adelante en nuestro camino espiritual y vital todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas para nuestro crecimiento interior aunque no resistamos a través de nuestro poderoso ego y nuestra mente se resista y no lo acepte apartemos de nuestra cabeza pensamientos como si hubiera hecho tal cosa lo que hiciste era lo que necesitabas no te regodece en el error pasado en lo que pudo haber sido y no fue deja de hacerte la víctima aparte de tu cabeza la pregunta del por qué e introduce el para qué el enfoque es completamente distinto tu vida se lo merece simplemente agradece esa enseñanza a la vida a dios o al universo a quien tú desees cuando algo no sale como planeamos o visualizamos simplemente debemos agradecer porque es aprendizaje necesario y preguntarnos que la vida quería que aprendiéramos de esa situación en vez de por qué así sabremos que todo lo que está debajo del cielo tiene su momento y su lugar y que lo sucedido fue perfecto no hay otra opción la tercera ley de la espiritualidad india nos dice en cualquier momento que comience es el momento correcto las circunstancias hechos acciones que desarrollamos empiezan en un momento justo ni antes ni después cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas es en ese preciso instante cuando comenzará dejemos de pensar en lo que pudimos hacer y no hicimos en aquel momento era lo correcto pasase lo que pasase si conseguimos mantener la actitud y humildad de saber que todo ocurre en el instante que debe ser y no cuando nosotros queremos que ocurra daremos un paso de gigante en nuestro camino mientras ocurre disfrutemos lo que tenemos disfrutemos del momento presente aceptemos aquí está nuestra mente de ruido externo es fundamental para la aceptación en futuros vídeos hablaremos de una guía de atención plena y la guía de meditación para principiantes estés pendiente al canal te lo recomendamos te ayudarán a evitar que tu mente viaje constantemente del presente al pasado y al futuro así podremos disfrutar de lo que está ocurriendo en este momento la cuarta ley de la espiritualidad nos dice cuando algo termina termina si algo termina en nuestra vida es para permitir e impulsar nuestra evolución por lo tanto es mejor no mirar atrás seguir adelante y avanzar con esa experiencia ya en nuestra mochila vital muchas veces intentamos alargar algo deteniendo de esta forma nuestra vida seguir adelante es la mejor manera de no sufrir dejemos que vuele lejos de nosotros aquello que terminó si no es así volverá a nuestra vida en resumen las cuatro leyes de la espiritualidad india son primero la persona que llega es la persona correcta segundo lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido tercero en cualquier momento que comience es el momento correcto cuarto cuando algo termina termina si somos capaces de aplicar estos sencillos mandamientos en nuestro día a día seremos capaces de llevar una vida más coherente y mucho más propicia para alcanzar la felicidad quisiera acabar añadiendo que no es casual que estés escuchando esto no crees al menos merece que le demos un par de vueltas y si pasamos a la acción mucho mejor espero sinceramente que este audio haya sacudido vuestra vida como vuestra alma que tengas un día maravilloso te habla alejandro paez te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto suscríbete al canal Gracias.